¿Te gustaría cautivar y enamorar en realidad a quienes están detrás de esa pantalla? Y comunicar con efectividad, con emoción, sin nervios, pero sobre todo de corazón. Si es así, te tengo una tremenda invitación y noticia especialmente para ti. Porque muy pronto vamos a comenzar aquí en la Corporación Cultural de la Reina, en sus plataformas virtuales, un taller gratuito que se llama Luz, Cámara, Atrévete. Técnicas y herramientas para comunicar con emoción en el mundo virtual.